Génesis 42.25 Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Hermanos, José le dio todo lo que tenía a sus hermanos. Pues hermanos, al igual, pues hermanos, el Señor también dio todo lo que él tenía para darnos uno a nosotros. Porque él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Así que nunca te olvide que el Señor se hizo pobre por ti. Que el amor de Dios sea con vosotros.